hola hola mi gente linda de youtube como están todos mi nombre es dj caballito en la casa en este vídeo le voy a explicar cómo usted puede llamar totalmente gratis desde la aplicación de sky a la nuestra compañía tora light changer cambio total de vida así que atención a cómo lo voy a explicar para que solucionen muchísimo problema agradeciendo a nuestra directora de suiza angie que me acaba de compartir de compartir esta información y yo la quiero compartir con ustedes ya que esto me ha ayudado muchísimo tanto para sus directos como para su cliente como para usted mismo bien lo primero que tiene que hacer es desde su celular o computadora tienen que ir a la aplicación play story a esta que está aquí donde usted descarga todo tipo de aplicación donde mismo usted descargó su whatsapp usted va a entrar a play story luego que usted está en play story de aquí en la barra de búsqueda usted va a escribir sky sky así como está escrito aquí usted le va a dar a búsqueda luego le van a salir muchas aplicaciones cuál es la aplicación que usted va a descargar exactamente esta que está aquí esa es la aplicación que usted va a descargar ese icono azul con la s a mí me sale abrir porque porque yo tengo la aplicación instalada de lo contrario si usted no la tiene instalada le va a decir instalar automáticamente usted instala pues usted va a abrir su aplicación yo le puedo dar a abrir aquí pero me voy a ir fuera para que vean aquí miren aquí no me aparece usted la pueden buscar en cualquier parte de su celular donde quiera que se haya guardado ustedes buscan su aplicación de sky miren aquí donde la tengo le doy un clic bien automáticamente usted abre la aplicación usted tiene que digitar el número al cual usted quiere llamar aquí yo lo tengo guardado como tlc gratuito por sky le doy al número miren aquí ustedes pueden pausar el vídeo anoten ese número guárdalo en su celular y desde la aplicación buscan el número y le dan a llamar yo le puedo dar directamente encima del número bueno acabo de salir de la llamada porque se me desactivó el micrófono y no podemos hablar ella y yo juntos bien la primera opción que le pido a la es mal que uno para responderle en inglés o marque dos para la información en español usted marca el dos y la segunda pregunta sería qué tipo de servicio usted quiere usted mal que el número 4 en el número 4 le van a responder para todo tipo de servicio luego que usted mal que el 4 le van a pedir su número de orden o de cuenta usted puede marcar 10 número cualquiera pero siempre 10 números para que la llamada siga adelante porque al igual cuando usted le responde la llamada le piden el número de orden esto que le piden el número de orden anticipado es para identificar que una persona real pero usted le puede dar a 10 número cualquiera y les responde así usted puede llamar y tomar todo tipo de información y estar tranquilo sobre también ayudar a sus directos a su socio a toda la persona que quiera así que mi gente suscríbase a este canal de la campanita dije caballito en la casa para cualquier información para su de su pedido de toda la chenger cualquier duda me puede dejar la pregunta en la caja de los comentarios y tan pronto yo pueda le respondo pasen buen día dios le bendiga a todos